Dios les bendiga el día de hoy les voy a mostrar algunas telas que vi en unas tiendas no sé si todos sean para faldas simplemente quise darles un tour por esas tiendas ando con unos chicos con José Alberto, Stephanie, hija de Iris que también es suscriptora de este canal señores son dos tiendas como les dije es a darle un tour o enseñarle algunas telas que hay no todas son para faldas y vestidos no simplemente les estoy enseñando para que vean además para las personas de otros países para que vean las tiendas de telas que hay aquí y como algunas están organizadas ok esperando les gusta el vídeo si usted le interesa hacer un vestido con alguna tela o algo entonces usted va a esas tiendas y pregunta qué se puede hacer o le pregunta un sastre etcétera 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 todas están ubicada en la duarte con parís necesitamos que tu presencia llenes de lugar toda la gloria toda la gloria toda la honra sea para ti tu amor tu amor es grande es grande Dios tu amor tu amor nos cautivó necesitamos 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 que tu presencia llenes de lugar toda la gloria toda la honra será para ti si alguien alguien en el trono está sentado tome su lugar que traiga la paz tu amor tu amor es grande Dios tu amor tu amor nos cautivó que se abran que se abran los cielos ministras saliendo queremos entrar al santo lugar que se abran los cielos ministras saliendo queremos entrar al santo lugar nada podré evitar que yo te adore que glorifique tu santo nombre ese es tu amor que me sostiene y me da vida nada podré evitar que yo te adore que glorifique tu santo nombre pues es tu amor tu amor nos cautivó y me da vida nada podré evitar que yo te adore que glorifique tu santo nombre pues es tu amor que me sostiene y me da vida y me da vida que se abran que se abran los cielos que se abran los cielos queremos entrar al santo lugar que se abran los cielos que se abran los cielos queremos que se abran yo quiero yo quiero yo quiero entrar yo quiero entrar al santo lugar yo quiero entrar al santo lugar tu amor tu amor tu amor es grande dios tu amor tu amor nos cautivó tu amor tu amor es grande tu amor tu amor tu amor nos cautivó tu amor tu amor necesitamos necesitamos que tu presencia llenes de lugar toda la gloria toda la honra sea para ti tu amor tu amor es grande dios tu amor tu amor tu amor nos cautivó necesitamos que tu presencia llenes de lugar toda la gloria toda la honra será para ti al que en el trono está sentado tome su lugar que traiga la paz tu amor tu amor tu amor es grande dios tu amor tu amor tu amor nos cautivó que se abran los cielos ministras ministras queremos entrar al santo lugar que se abran los cielos ministras sabiendo queremos entrar al santo lugar nada nada podrá evitar que yo te adore que glorifique tu santo nombre que glorifique tu santo lugar que se abran los cielos que se abran los cielos queremos que se abran los cielos Que se abran los cielos Yo quiero entrar, yo quiero entrar Yo quiero entrar al santo lugar Yo quiero entrar al santo lugar Tu amor, tu amor es grande Dios Tu amor, tu amor nos cautivó Tu amor, tu amor es grande Dios Tu amor, tu amor nos cautivó Tu amor, tu amor es grande Necesitamos que tu presencia llenes de lugar Toda la gloria, toda la honra sea para ti Tu amor, tu amor es grande Dios Tu amor, tu amor nos cautivó Necesitamos que tu presencia llenes de lugar Toda la gloria, toda la honra será para ti Alguien en el trono está sentado Alguien en el trono está sentado Tome su lugar que traiga la paz Tu amor, tu amor es grande Dios Tu amor, tu amor nos cautivó Que se abran los cielos Que se abran los cielos Que se abran los cielos Ministro sabiendo Queremos entrar al santo lugar Nada podré evitar Que yo te adore Que glorifique Tu santo nombre Este es tu amor Que me sostiene Y me da vida Nada podré evitar Nada podré evitar Que yo te adore Que glorifique Tu santo nombre Este es tu amor Tu amor me sostiene Y me da vida Nada podré evitar Que yo te adore Que glorifique Tu santo nombre Este es tu amor Que me sostiene Y me da vida Y me da vida ¿A cómo que son Aneri? A 300 Aneri me da una risa Porque Aneri dice Yo quiero una tela de esas Pero... Ay santo Pero son una 300 Está tanto En los cielos Queremos entrar Al santo lugar Que se abran los cielos 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 Yo quiero entrar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Al santo lugar Yo quiero entrar Al santo lugar Tu amor, tu amor Es grande Dios Tu amor, tu amor Nos cautipó Tu amor, tu amor Es grande Dios Tu amor, tu amor Nos cautipó Necesitamos que tu presencia Tienes de lugar Toda la gloria Toda la honra Sea para ti Tu amor, tu amor Es grande Dios Es grande Dios